Vamos con Tauro, Pedro. Bueno, al estar Venus en conjunción, significa que estar junto con el Sol, debe tener, ojo, un poquito con su vanidad, con tanto yo, tanto preocuparme en mí. Por otro lado, le otorga también un muy buen corazón, porque Venus, que es la diosa del amor, más el Sol, eso también expande esa bondad natural que tienen las Tauro, los Tauros, ese corazón caricativo, armónico, por lo tanto, disfrute mucho este fin de semana haciendo cosas por los demás. Más, olvídese de usted un ratito y todo lo que usted haga, entrégueselo a los otros, a la gente con quien está, así se va a sentir mucho más cerca de las personas, se va a sentir más en paz también consigo mismo. Y ese es lo más importante para Tauro, de darse, darse, prodigarse a los otros, entregar amor, y no preocuparse tanto, tanto de ustedes, sino que de entregar a los otros. El Tauro que está hoy día soltero, en ese sentido, entregárselo a quien a su familia, entregárselo a los amigos. Sí, a los amigos, en general una actitud de dar, lo puede incluso dejar de estar soltero, puede atraer el amor, toda esa energía maravillosa que tienen las Tauros y los Tauros por naturaleza, sacarlo hacia afuera, no dejárselo internamente para usted. ¿Por qué usted dice que la vanidad, la vanidad de los Tauros... Todos somos vanidosos, pero cuando el sol está con Venus hay más tendencia... Porque lo dice Venus a Tauro. Claro, y con el sol hay más tendencia a preocuparse de la pinta, todo lo que es Venus, de la belleza... Pero tú lo dices porque al preocuparse tanto de ellos, pueden dejar de preocuparse del otro, les atender al otro, a la familia, a la pareja... A la gente en general, o sea, como que este fin de semana donde vayan, entreguen una sonrisa, hagan este gesto de entregar a los demás y no quedarse con esa energía porque eso tampoco los hace felices ni a ellas ni a ellos y les hace mucho mejor entregar, dar. Este fin de semana para Tauro es dar. O sea, Tauro, por ejemplo, tiene que hacer un panorama, invitar a sus amigos, a sus familias, a sus parejas... Lo que le toque hacer, Tonquita, que sea entregar, como que la... O sea, hoy día un buen día para animar a un Tauro que vamos a animar a un Toncar... Fabuloso, y usted todo el rato que esté animando, esté pensando que toda esa gente está ahí viéndolo, en sus ojos que haya amor, entregar, todo que usted esté ahí entregando el amor universal. Hoy día un día para que los Tauros se rajen, se rajen con un almuerzo, con una cena, una comidita, una cosa así, una tortita más que sea. También, además... Y para hacer un trato también, por los Tauros son vientos de Tauro. Entonces, la realidad es que Tauro va a ceder un poco. Sí, tiene que ceder, y como te digo, la actitud, sí, más. La actitud hacia afuera, hacia entregar, hacia abrir el corazón. ¿Esa entrega qué les provoca? Va a ser felicidad, mayor bondad, porque uno cree que cuando las cosas las hace para uno es feliz, pero es mucho más feliz cuando las cosas las hace para otros, para los demás, para compartir. Pero le va a costar dar ese paso en este fin de semana, Pedro, ¿no? ¿Ah? ¿Usted dice que está con la tentación de la vanidad? ¿Le va a costar dar el paso de enfocarse hacia los otros? Yo pienso que es un clic nomás. Si se da cuenta que ya, bueno, ya estoy bien, está así, ya, ya... Listo, ya descubrí que estoy bien conmigo mismo. Ya, el próximo paso... Ya estoy bien, estoy rico. Eso, ya, listo. El próximo paso, abrir como superman, así, abrir la capa y sacar el corazón hacia los demás. ¿Alguna cosa que Tauro debe evitar este fin de semana? Bueno, aislarse, preocuparse en demasía de sí mismo, eso hay que evitarlo, hay que tratar de compartir, de dar, de entregar amor. Perfecto. Que acepten las invitaciones que le hagan. Sí, también. Todas. Todas. Así que si usted tiene un Tauro en la vida, invítelos, invítelos este fin de semana. No le va a decir que no. Vamos con preguntas. Así es. Tauro, sí. Tenemos a Sofía que dice, Pedrito, yo Tauro, mi pareja Scorpión. Hemos pasado ciertos días medios complicados. ¿Cómo nos irá este año? Bueno, Tauro y Scorpión, justamente yo estoy hablando de que están un poco complicados porque están un poco cerrados en sí mismos, quizás defendidos, que eso puede también haberlos hecho perder el contacto con nosotros. Este es un muy buen momento para volverse a encontrar, para romper esas barreras, para deshacer el hielo y encontrarse de verdad. El Tauro que está con problemas, que está... Atribulado. Con mucho trabajo, con hartas situaciones en la semana, que está como con una mochila pesada. Ya, yo te... Porque usted le dice, desconectate, pero el Tauro es difícil que se desconecte. Más que se desconecte, que se conecte con el amor. Ah, ya. Que se conecte con dar, con abrazar a las personas, a donde vayan, que den un rico abrazo, una buena sonrisa. Y olvidarse un poquito de los problemas que estuvo en la semana, porque el mundo no empieza ni termina en uno, si también con los demás. Mirar a sus compañeros de trabajo. No es simismarse. Eso, mirar también a sus compañeros de trabajo. Quizás pasó un día y no lo saludó bien. Quizás pegó un codazo. No sé, así como una forma de hacer el mundo más amoroso a partir de uno. Ese es el consejo que va para los Tauro. Pedro, los Tauro que quieren hacer un nuevo encuentro, ¿qué signo es mejor para Tauro este fin de semana? Me recomiendo... Me recomiendo los signos de agua, porque ablandan el corazón y la estructura de Tauro. Puede ser un cáncer, un pisi.